Buenos días a los seguidores de la página de EFGER, Mayacal, las noticias sin fronteras. En esta mañana de lunes nos encontramos en el lugar de como conocido como cuatro caminos, kilómetro 187.5 de la ruta interamericana. Como usted puede observar, pues ya miembros del Comité Campesino Codeca se encuentran apostados en este sector. Cabe mencionar que el día de ayer se emitió un comunicado donde se dio a conocer los puntos a tomar este día. Esto en cuanto al tema de exigir la renuncia del presidente de la República, Alejandro Llamatey, así como de la fiscal del Ministerio Público, Consuelo Porras. Estas personas se han unido al paro nacional, ya que señalan actos de corrupción en el gobierno. Así que pues esta mañana ellos ya se encuentran acá en este sector, también el kilómetro 187. Esto en jurisdicción del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, con dirección al departamento de Quetzaltenango. También ya se encuentra bloqueado. De momento, pues nosotros podemos observar ya varias personas que se encuentran pasando por este sector, pues ya transbordando vehículos, ya que se realiza esta manifestación pacífica por parte del Comité Campesino Codeca. De momento, pues podemos observar algunas pancartas acá, donde menciona acerca de la exigencia de pedir la renuncia del presidente de la República y varias personas de diversos lugares de la cabecera departamental y de los municipios que se encuentran en este sector en este momento para exigir esta renuncia, ya que pues ven con preocupación la coyuntura nacional que se tiene en este sector. De momento, pues vamos a platicar acá con uno de los líderes. Coméntenos acerca de esta exigencia que ustedes tienen el día de hoy. Y nos menciona acerca de por qué están bloqueando el paso. Muchos lo están haciendo el gobierno. Muchos corruptos. El gobierno, el pueblo, está contento cuando se ganó la elección. Ahora está enojado el pueblo. Nosotros somos de Totonicapán. Están los presentes los siete municipios de Totonicapán. Queremos que renuncie el presidente. Todos los diputados. Es eso que queremos. Nosotros ya no aguantamos. Están haciendo el gobierno. Todas las cosas subió. Todas las cosas subió. No como antes está barata la gasolina. Todo el consumo diario. Ahorita ya no. Y no tenemos trabajo. Nosotros somos un grupo de sacerdotos mayas y campesinos. Están presentes los siete municipios. San Andrés de Curio, San Cristóbal, San Francisco, Santa María, Chiquimune, Santa Lucía. Por eso estamos aquí. Y bloqueadas. No solo aquí en Cuatro Caminos, sino a nivel de municipios y departamentos. Están bloqueadas. 22 departamentos. Bien, gracias a una de las personas que nos está dando esta entrevista. Y pues nosotros podemos observar acá una pancarta que también ellos han instalado acá. Vemos varias personas que están presentes en esta manifestación pacífica por parte del Comité Campesino Codeca. En este momento, pues, hay información importante aquí, ya que, pues, el sector ha sido bloqueado. Y, pues, el paso también en varios puntos está también tomado por parte de miembros del Comité Campesino Codeca, que hoy se unen al paro nacional. Esto en cuanto a la renuncia del presidente de la República. Hace unos días también la Junta Directiva de 48 Cantones y otras organizaciones del sector civil también hablaban acerca de nuevas medidas a tomar. Ellos también, dentro de un comunicado que han emitido, hablan acerca de que no se celebre el Bicentenario, ya que no es momento propicio para esto, por la coyuntura que se tiene a nivel nacional y el tema de preocupación para todos los guatemaltecos ante la situación que se vive. De momento, pues, se ha anunciado por parte de los 48 cantones que van a anunciar algunas medidas más a tomar en los próximos días. Esto en cuanto a exigir la renuncia, en este caso, del presidente de la República, Alejandro Yamatei, ahí, un personaje que hoy, pues, sale a manifestar la identificación de los pueblos, que acá, pues, se hace reflejar a través de la vestimenta de este personaje que hoy está saliendo a manifestar también acá en el sector de cuatro caminos y otras vías alternas. Ahí, bastante inconformidad, a veces, de parte de los transportistas por haberse quedado varados en este sector, pero, pues, este llamado, o esta unión de los pueblos es importante también para que, pues, se haga caso y también se quede sin efecto los actos de corrupción, tomando en cuenta que se quiere también la restitución del fiscal contra la corrupción FESI, que, pues, hace algunos días fue destituido del cargo, sin embargo, ha tenido ahí bien ver esta situación. Ahí las personas, pues, están dejando pasar a lo que son las unidades de emergencia, que, sin duda alguna, pues, está respetando este tema acá en el sector de cuatro caminos. Esa información que les llevamos en vivo y en directo desde este sector para que usted esté enterado de lo que está aconteciendo a nivel nacional y específicamente en el sector de occidente, donde se han tomado estas medidas por parte del Comité Campesino Codeca, que podemos mencionar que son varias las personas que están apostadas en este sector, varios miembros del Comité Campesino Codeca, quienes realizan este bloqueo. Así que, pues, a las personas que se conducen y se dirigen hacia varios puntos del occidente, tomar en cuenta que se tiene bloqueado el paso desde las seis de la mañana se ha tomado esta medida por parte de miembros del Comité Campesino Codeca en este sector. También podemos observar, pues, la cantidad de vehículos que han quedado varados y, pues, el paso aún no se ha dado a conocer a qué hora se estaría deponiendo la medida. Sin embargo, pues, usted esté atento a lo que se está llevando a cabo acá el día de hoy en el departamento de Totonicapán, en el sector de Cuatro Caminos, kilómetro 187.5 de la Ruta Interamericana. Observamos ahí a las personas que, pues, hacen su paso por el sector. Esto, en cuanto, no hay paso para vehículos y ellos, pues, están llegando de esta manera, están pasando de esta manera para poder transbordar vehículos hacia otro lugar. Vamos a tratar de tener más información por parte de los que integran el Comité Campesino Codeca, que hablamos de que también hay varios pueblos que se han unido a esta manifestación pacífica, donde se pretende que se haga escuchar la voz del pueblo a través de este tipo de manifestaciones. Cabe mencionar que, pues, ahorría al pueblo hacer esto, el Estado, por la situación que se vive y, pues, ya lo mencionaban ellos acerca de la situación de los actos de corrupción, de la falta de empleo y todas las medidas que, pues, se han tomado de una manera no responsable por parte del gobierno de Guatemala. Así que, pues, es la segunda ocasión donde se pide la renuncia del presidente de la República y, de esa manera, pues, tener, escuchar al pueblo de esta manera porque, pues, no existe otra. Ha oriado a esto el gobierno por la situación que se vive. Vamos a tratar de ver si nos pueden dar más información. relacionado a este parvo, a este bloqueo que se tiene el día de hoy en este sector de Cuatro Caminos. Vamos a tratar de poder hablar por ahí a más personas que están acá. Vamos a platicar con otro vecino que nos comenta acerca del bloqueo. Él ya nos dio entrevista aquí. Pues, no voy a darnos entrevista, pero vamos a ver quién más nos puede hablar. ¿Hay más miembros del Comité Campesino? Y nos puede ubicar ahí a las personas que vienen de los municipios para poder obtener también información de ellos. Y, pues, nosotros continuamos desde este sector de Cuatro Caminos para llevarles toda la información que acá está aconteciendo el día lunes. Hoy día lunes nuevas protestas en relación a exigir la renuncia del presidente de la República, Alejandro Llamaté. Ahí nosotros, pues, podemos seguir con esto que se está dando acá en este sector. El bloqueo ahí por parte de las personas que integran el Comité Campesino Codeca que en esta mañana han llegado acá a este sector para poder manifestar. Para allá una pancarta, a lo largo, lo podemos observar, los rostros de la corrupción. Ahí las imágenes del presidente de la República y de la fiscal del Ministerio Público, Consuelo Porras. Ahí la imagen en el puente o en el paso a desnivel que ya aún también no se ha terminado de construir. Se ha prometido que en el mes de julio se entregaba la obra, sin embargo, de momento está paralizada. Pues otra de las exigencias que se tiene en el departamento de Totonicapán es la culminación de este paso a desnivel que como lo podemos observar, pues no está terminado aún. Así que, pues, ustedes pueden continuar con nosotros para poder observar lo que es este bloqueo acá en el sector de Cuatro Caminos San Cristóbal-Totonicapán. De repente vamos a tener más entrevistas más adelante relacionados a este bloqueo que se realiza desde horas de la mañana en el sector de Cuatro Caminos. Gracias por sintonizar la página digital de FG Mayacat, las noticias sin fronteras, para poder tener a bien observar lo que está aconteciendo aquí en el sector de Cuatro Caminos. Información en vivo y en directo para todos ustedes. vamos a pasarnos por este sector. Gracias por continuar con nosotros. Hay un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil en medida de prevención se encuentran también en este sector para poder tener la prevención aquí en este sector para que no se genere ningún conflicto. Hay un vehículo tratando de pasar, pero, pues, el lugar está bloqueado totalmente por parte de miembros del Comité Campesino Codeca y aquí vamos a regresar con más de lo que se realiza en esta jornada de protestas por parte de miembros del Comité Campesino Codeca. ¡Codeca! ¡Codeca! ¡Acá está presente! Un saludo a los señores de la Policía Nacional Civil a los señores transportistas a los señores que saben a su negocio Lamentados en esta mañana, pero nosotros queremos estar aquí reunidos bloqueados en esta parte principal de Toto de Mijapán, aquí en Corte Caminos pero Codeca, acá presente, tiene su sentido formal tiene sus razones Codeca, acá presente con el único fin con el propósito hemos estado aquí, hemos venido para exigir la inconformidad que Codeca también ha presentado el día que presenta el día de hoy es lo siguiente bueno compañero, bueno compañero, ya está que se renuncia Alejandro Gamatey y Concella Porras los guatemaltecos ya estamos realizados con tanta corrupción señores actualmente este gobierno que está ahora en la presidencia ha realizado muchos préstamos y quien estará pagando esa deuda posteriormente los que no han nacido van a estar pagando y nosotros tenemos que pagar con muchos impuestos pedimos entonces la renuncia de Alejandro Gamatey y Gonzalo Porras y por esta razón exigimos a un nuevo presidente a un presidente que queda transitoria o provisional mientras que Gamatey se renuncia luego de esto exigimos la elección nueva para un nuevo gobierno transparente y no corrupto Codeca exige que se renuncie a sus corruptos Codeca le urge una asamblea constituyente señores y queremos a un presidente popular y plurinacional porque los de derecha siempre han estado en el poder ya en este tiempo que ya viene muchos partidos políticos cambiarán de nombre pero los corruptos son los mismos la bandera política puede ser diferente la bandera política cambia de color pero los que están dentro de esta política son los mismos corruptos ¿verdad que sí? compañero Codeca Codeca ya está cansado el comité de desarrollo campesino exige la asamblea constituyente porque al tiempo actual hay diputados en el Congreso de la República que tiene sus cinco o seis periodos hasta ocho periodos el Congreso está comprado Guatemala está secuestrado Guatemala está invadido por los corruptos que cada año cada cuatro años cambian de bandera política pero son los mismos y Guatemala lo que requiere hoy es a un presidente popular y plurinacional para que los guatemaltecos dejen de ser secuestrados manipulados por los corruptos acá en Guatemala queremos manifestar que el único país a nivel Centroamérica y a nivel mundial es Guatemala su gobierno son los que ganan mejor los diputados ganan mejor los ministros ganan mejor a nivel Centroamérica y a nivel mundial el único país en Guatemala estamos secuestrados estamos invadidos por esta gente corrupta o Policía Nacional Civil cuando le pagan no le están pagando diez mil no le están pagando veinte mil pero un diputado corrupto un ministro goza de salarios goza de vía telefónica goza de combustible y otras y otros gastos más por la cual los guatemaltecos somos los que estamos sufriendo esta pobreza por los corruptos que están gobernando nuestro país guatemalteca así que señores de Tocantin y toda Guatemala debemos ser despiertos porque ya se ha producido una nueva elección unos nuevos partidos políticos de bandera diferente los nombres van a ser diferentes pero los mismos son ellos y los que en Guatemala también en el Congreso actualmente hay diputados en el CACIP son los que están matando secuestrando a Guatemala por lo tanto Coreca está aquí presente para manifestar su inconformidad por estos corruptos es por eso es por eso que también Coreca exige y urge una asamblea constituyente porque a la derecha los que actualmente siguen Fernanda Guatemala seguimos siendo secuestrados marginados por estos corruptos pero es necesario y es y urge a que sea que se renuncie a este y a Matei y a la Consuela Porras y que también exigimos a un presidente provisional o transitorio y luego exigimos la nueva elección para que sea un presidente transparente popular y plurinacional compañero de Codeca por esto actualmente hoy en día estamos aquí con el propósito a que que se cambie Guatemala lo que Codeca exige el cambio nacional en que sentir se cambia el país de Guatemala estos corruptos están en el Congreso fuera todos fuera todos con el congresistas que ya llevan sus 7 o 8 periodos en el Congreso ya son dueños del Congreso de la República son los que mandan son los que estas son las imágenes de lo que se vive aquí en el sector de Cuatro Caminos ahí pues usted puede observar a los miembros del Comité Campesino Codeca quienes realizan esta manifestación pacífica y pues varios vehículos han quedado varados en el sector nosotros vamos a regresar en breve para poder llevar toda la información que acá se genere en el sector de Cuatro Caminos donde se mantiene bloqueado el paso vehicular a la altura del kilómetro 187.5 que se mantiene de Guatemala Cereca aquí con el Capán